El Palmar de Troya es un municipio ubicado en la provincia de Sevilla, en Andalucía, España. Anteriormente fue entidad local autónoma del municipio de Utrera. En 2022 contaba con 2.343 habitantes. Desde el 3 de octubre de 2018, mediante decreto de la Junta de Andalucía, es el centésimo sexto municipio de la provincia de Sevilla. Separándose así de su anterior municipio, Utrera. Os voy a contar un poco de historia sobre el Palmar de Troya. Aunque existen datos históricos de época romana y del siglo XII, cuando pertenecía a la banda morisca, el actual asentamiento se debe principalmente a los familiares de los prisioneros republicanos, que tras la guerra civil construyeron el pantano de Torre del Águila. En la actualidad es conocida sobre todo por el Templo de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, que es una excisión herética de la Iglesia Católica, y que acabó siendo la Iglesia Palmariana una secta religiosa que fue fundada por Clemente Domínguez y Gómez, Papa Palmariano entre 1978 y 2005. Adoptó el nombre de Gregorio XVII, junto a Manuel Alonso Corral, Papa Palmariano entre 2005 y 2011 con el nombre de Pedro II. Esta organización se considera como una secta, especialmente a raíz de que en 2016 su polémico ex-papa Gregorio XVIII, que ejerció el cargo entre 2011 y 2016, reconociera que todo ha sido un montaje sobre todo económico, aprovechándonos del milagro de la Virgen. El actual Papa Palmariano es suizo, Joseph Obermatt, con el nombre de Pedro III. Después de pasar un proceso de segregación del municipio matriz de Utrera, se independizó el 3 de octubre de 2018. La sexta del Palmar de Troya. El 30 de marzo de 1968, cuatro niñas de 12 y 13 años, Rafaela Gordo, Josefa Guzmán, Ana García y Ana Aguilera, afirmaban haber visto una imagen de la Virgen María en las afueras de la ciudad de Utrera. Además, testificaron haber visto varias apariciones por parte de la Virgen María. Estas apariciones sucedían en un lentisco rodeado de plantas de tomillo, el cual las niñas encontraron cuando fueron a buscar flores para el altar. Ana García entró al lentisco y le pareció ver a un hombre ahorcado, pero cuando quiso huir entraron Rafaela, Josefa y Ana Aguilera. Las niñas atestificaron que vimos algo maravilloso ante nosotras. Quieta estaba una señora a la cual no se le veían más que de los hombros para arriba. Su cara era muy redonda y rosada, tenía los ojos negros y no sonreía. Su manto era marrón. Las vimos las cuatro. Las hojas que le rodeaban se secaron y luego desapareció. Ana García. En otra ocasión, las niñas tuvieron otra aparición, cuando iban acompañadas de su profesora de la escuela y un grupo de amigas, junto con un tumulto, pero nadie notó nada en el arbusto. Meses después, el arcipreste de Utrera se negó a hacer declaraciones y luego, el 9 de abril de 1968, según testigos presenciales, una extraña señora se apareció a un grupo de 15 personas adultas en el lugar. Luego, dos de las niñas aseguraron también volver a ver a la Virgen, esta vez de cuerpo entero y con claridad. Lo interesante es que todas las personas coincidían con la descripción. Aproximadamente unos 80 metros de altura, cubierta por un manto blanco, salla de color marrón, cara redonda, ojos negros, muy sonriente y con un niño en el brazo izquierdo. Posiblemente se tratase de la Virgen del Carmen. Entre el grupo de adultos que testificó estuvieron María Luisa Martín, Rosario Arenillas, María Luisa Villa, Antonio Romero, Manuel Fernández, José Navarro, Arsenia Llanos y Antonio Anillos, pero entre todos los videntes se destacó Clemente Domínguez Gómez, que ayudado por el abogado Manuel Alonso Corral, se autoproclamó líder de los videntes, asegurando que entraba en éstasis mientras se estigmatizaba que luego construiría y fundaría en ese lugar de la aparición de la Iglesia palmariana en la Catedral del Palmar de Troya. Clemente Domínguez, nación de Sija, el 23 de abril de 1946, recibiendo desde pequeño una educación católica muy severa, contable de profesión en una compañía de seguros. Su juventud, según los propios palmerianos, tuvo ciertas ataduras con las magnidades de la vida. Clemente era conocido como La Volta y por su pasado como trabajador de la compañía sevillana de electricidad. Contaba 23 años cuando tuvo la primera visión sobrenatural en la finca de la Alcaparrosa, el 30 de septiembre de 1969. Domínguez Gómez declaró televisión en México, sufría estima y recibió mensajes del cielo durante años en el Palmar de Troya, en relación con el fenómeno sociológico que ha acontecido durante los últimos años en la década de 1960 y al principio de la década de 1970. Según la Iglesia palmariana, a partir del 30 de septiembre de 1969, Domínguez comenzó a recibir gran cantidad de visiones de la Virgen y decenas de santos. Los mensajes recibidos durante la visión arrepitieron contra el Concilio Vaticano II, contra su reforma, así contra la Curia Vaticana, abusándolos de comunistas y mazónicos. Domínguez fue ordenado obispo pasado a las 3 y media de la madrugada del 11 de enero de 1976, de modo ilícito, según el derecho canónico. El 19 de abril de 1976, durante un viaje en Autonovi y por la autobista Bilbao de Obia, Domínguez sufrió un gran accidente que le hizo perder sus ojos, quedando fiebre. Se autoprogramó Papa, el Papa temente, el 6 de agosto de 1978, a la muerte de Pablo VI, con el nombre de Gregorio XVII. Mientras se hallaba en Santa Fá de Bogotá, afirmó haber tenido una visión sobrenatural, la aparición de Cristo, de los apóstoles, de San Pablo y San Pedro, y en lo que éstos le nombraban Papa, y le indicaban que los cardenales del futuro son comunistas, masones y ateos. Dicha visión condenó la heredera, el modernismo, que a su vez había condenado Pío X, y el comunismo, como ideologías como el Concilio Vaticano II había aceptado, lo que le sitúa ideológicamente cercano al ser del bancatismo y al conclarismo, inmediatamente fue excomultado por la Iglesia Católica. En ese mismo año, santificó a personajes del franquismo muertos años antes. Excomuló a Juan Pablo II y a Juan Carlos I, rey de España. De regreso a Sevilla el 9 de agosto, el nuevo Papa anunciaba el traslado de la sede papal de Roma a Sevilla, dando así vida a la Iglesia Palmariana. Durante la década de los 90, fue acusado de abusos sexuales de algunos de los sacerdotes y moján de su orden. En 1997, Domingo admitió tal en abuso y pidió perdón por él. Falleció a los 58 años, pero aún se vio antes de Juan Pablo II. Según sus seguidores, Domingo Gómez estaba destinado a ser el último Papa y a ser crucifixado y moría en Jerusalén, regresando a la tierra bajo el nombre de Pedro II. Su sucesor, Manuel Alonso Corral, adoptó precisamente este nombre de Pedro II y junto al colegio de cardenales de la Iglesia Palmariana, canonizó a que le vente llamándole Santo Papa que de Goriano XVII es muy grande. La Iglesia Palmariana canonizó, entre otros, a José María Escribá de Valguéz, Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, Luis Carrero Blanco, Don Pelario y Cristóbal Colón. Bueno, pues yo voy a hablar del segundo Papa de la Iglesia Palmariana, que era la figura de Pedro II. Su nombre era Manuel Alonso Corral, nacido en Cabezagüey, Badajoz, el 22 de noviembre de 1934. Conocido por sus peligreses como Papa San Pedro II Magno. Fue líder de su Iglesia Palmariana entre los años 2005 y 2011, sucediendo así a Clemente Domínguez, Papa Palmariano Gregorio XVII, en 2005. Domínguez fundó el Grupo Palmariano en 1975, inicialmente bajo el nombre de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, en compañía de Jesús y María. Corral, abogado de profesión, conoció a Clemente Domínguez. Corral dejó su trabajo de abogado para fundar la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, también conocida como Sagrada Apostólica y Católica Iglesia Palmariana, en 1978. Corral fue ordenado como sacerdote y obispo por el artobispo católico Pierre Martín Engol-Diftuc. Clemente Domínguez, en 1978, nombra a Manuel como secretario de Estado de su iglesia. En esa época, el Colegio de Cardenales de la Iglesia Palmariana fue excluido de la Iglesia Católica. Falleció a los 76 años de edad, el 15 de julio de 2011. Gregorio XVII y Pedro II nunca fueron reconocidos por la Iglesia Católica y son considerados como antipapos. Ginés Jesús Hernández y Martínez, Mula, Murcia, España, 1 de julio de 1959, de nombre religioso Sergio María y conocido como Gregorio XVIII, fue el tercer papa de la Iglesia Palmariana. Que sucedió en el cargo a Manuel Alonso Corral, Pedro II, el 15 de julio de 2011 antes de su ingreso en la Orden del Palmar, era militar retirado. En abril de 2016 dejó el papado palmariano, abandonando también la vida religiosa para viajar en compañía de su novia. En mayo de 2016 declaró que todo ha sido un montaje, sobre todo económico, aprovechándonos del milagro de la Virgen. Tras su dimisión fue sucedido por el sacerdote palmariano Eliseo María, cuyo nombre real es Josefo Dermatt, que tomó el nombre de Pedro III. Fue excomulgado por la Iglesia Palmariana. Siendo papa de la Iglesia Palmariana empezó una relación con su actual esposa, una ex monja del Palmar. En septiembre de 2016 se casó por lo civil con su novia Nieves Triviño en Monachil, Granada, en una ceremonia íntima cargada de referencias a la vida religiosa que vivieron ambos. El 10 de junio de 2018, tras intentar robar en la Basílica del Palmar de Troya, saltando el muro enmascarado y armado con su esposa, se vio envuelto en una reyerta en la que resultaron heridos de arma blanca tres personas, entre ellas el propio Ginés que fue trasladado al hospital. Los dos evitaron la entrada en prisión al suspenderse la pena durante cinco años con la condición de no cometer más delitos. Marcus Josefo Dermatt, Stans, Nick Walden, 13 de marzo de 1966, conocido por su nombre religioso como Eliseo María y por su nombre papal como Pedro III, es el actual papa y líder de la Iglesia palmariana. Odermatt nació en Stans, cantón de Nick Walden, en Suiza. Afirma ser descendiente de San Nicolás de Flue. Ingresó en la organización en 1985 y trabajó durante 18 años como misionero en América del Sur. Fue secretario de Estado del grupo desde 2011 hasta 2016. En 2016 sucedió a Jesús Hernández y Martínez como papa de la Iglesia palmariana, tomando el nombre papal de Pedro III. Esta organización tiene su sede en la Catedral Basílica de Nuestra Madre del Palmar, coronada en el Palmar de Troya, provincia de Sevilla. Unos meses después publicó una carta encíclica en la que acusaba a su predecesor de desacreditar a su antigua iglesia y de sustraer dos millones de euros a la Iglesia Palmariana. Odermatt disolvió el cuerpo de guardia papal instituido por su predecesor, considerándolo innecesario para su seguridad. Durante su mandato, la Iglesia Palmariana se ha hecho presente en Internet por primera vez, abriendo una página web, cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y un canal en YouTube.